En una semana yo trabajé con 5 compañías diferentes Yo creo que el 100% de los trabajos de construcción empiezan a las 7, 6, 8 de la mañana Deberían pagarte más de 50 dólares la hora Más de 50 dólares la hora ¿Qué es la construcción aquí en Sydney? Cualquiera lo puede hacer Para los puestos de Traffic Control Tú necesitas, aparte de la webcar, necesitas la ¿Es un trabajo exclusivo para hombres? Mira, exclusivo tal como hombres no lo es Yo tengo estas 9 empresas ¿Tus días más o menos de cuánto son? Son de, a ver, partimos a las 7 de la mañana, se entra en construcción en el lugar Hay que estar muy temprano Hasta las 3 y media ¿Por qué es 3 y media? Porque ahí estaríamos con las 8 horas De las 7 a las 3 son 8 Pero con 30 minutos de lunch Que generalmente te lo dan entre las 11 y media Y medio día te dan 30 minutos para comer Si lo quieres tomar Si no lo tomas, ¿te lo pagan? Si no lo tomas, sigues de corrido Pero no saldrías a las 3 y media Sale a las 3 En general Digamos que no todas las obras Son de 8 horas Hay obras que generalmente Uno dice No sé, me ha pasado que Tengo que descargar cemento O esos trabajos generalmente pagan 6 horas O sabes que hoy día, por hoy día está bien Hay otros que dicen vuelve mañana Y otras 6 horas más O 8 horas mañana Etcétera, etcétera Ok, entonces Digamos que El tema del pago y demás Ya ¿Cómo te pagan? ¿Cómo vas a recibir el dinero? Y si es por TFN Pues prácticamente ellos te van a calcular todo Y te lo van a depositar a tu cuenta A tu cuenta bancaria Nada más es revisar Que el monto total corresponde a lo que hayas trabajado Y claro, por ejemplo El caso que te voy a comentar Que en una semana yo trabajé Con 5 compañías diferentes El lunes trabajé con la compañía 1 El martes con la compañía 2 El miércoles con la compañía 3 El jueves con la compañía 4 Y el viernes con la compañía 5 Al término del viernes Junté Tuve que enviar Los timesheets 5 timesheets diferentes Para cada email de las 5 compañías Y 5 invoices Adjunto a cada timesheet Para las 5 compañías diferentes Ok O sea, a lo mejor habrá aquellos Sobertudos Que encuentren una buena compañía Que le dé hora toda la semana Sí, sí, sí Pero es cuestión de estar buscando Claro, claro Las hay Varias compañías me han mantenido 4 días De una semana Ocupado 3 días Las hay Generalmente uno trabaja para 2 Con 2 ya vas bien 2, 3 Solamente fue una semana Que yo tuve que buscar 5 compañías diferentes De las 9 que tengo Que preguntarle, etcétera, etcétera O sea, digamos que tienes como que las bases Y ya las otras es por si acaso Claro, 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 claro O la otra igual te preguntan ¿Estás disponible mañana? No, ya confirmé mi turno con otra compañía Ok, entiendo Bueno, y esa es la libertad que puedes tener En casual Es que puedes poder Negarte a trabajar En el momento que tú quieras Obviamente no De último minuto Si ya aceptaste el shift Lo tienes que ejecutar, ¿no? Claro Pero puedes cancelarlo Con antelación Con antelación Y también hablando de cancelación Los trabajos se pueden cancelar En el momento Claramente Porque la mayoría de los trabajos En general labor Es Digamos Al aire libre ¿Qué quiere decir? Que es afuera La intemperie Y si el día está Muy lluvioso Lo más probable es que el empleador Te diga O el jefe de la obra Te diga ¿Sabes qué, Simón? Está lloviendo mucho Ándate para la casa Pero Eso sí Por ley Te tienen que pagar Cuatro horas O sea, tú haces Un time sheet Por cuatro horas Con el invoice Por cuatro horas A la compañía Aunque no hayas hecho nada Aunque no hayas hecho nada Con lesiones climáticas Se cancela Vas de regreso a casa Y A lo mejor tu shift Estaba por seis horas Y ellos nada más Te van a pagar cuatro Cuatro, exacto Que me pasó un día Que llegué Estuvimos diez minutos Se largó a llover Y me mandaron de vuelta Para la casa Pero tuve que cobrar Cuatro horas Pues ese trabajo Ok Y aquí me gustaría Hacerte la pregunta Es la impresión que yo tengo Pero tú que estás ahí Yo creo Que el cien por ciento De los trabajos de construcción Empiezan a las siete Seis Ocho de la mañana Cien por ciento A las siete Cien por ciento A las siete de la mañana Todos, todos, todos No hay shifts Que inician a las cuatro de la tarde Mira Una vez Me ofrecieron un trabajo Que empecé a las seis de la mañana Y un día Fui a un trabajo Que era nocturno Era night shift De las tres de la mañana Hasta las siete de la mañana O sea Si existen Pero no son tan recurrentes Claro Es muy rara vez Pero te digo Que O lo mejor En las empresas Que tú trabajas Claro El noventa y nueve por ciento Te va a decir Empezar a las siete En el sitio Incluso Diez minutos antes Te piden estar muchos Para hacer una inducción La inducción de la empresa Te van a decir Dónde están los baños Dónde está Por dónde se transita Los beneficios que tiene Etcétera Etcétera Y te piden estar como Diez minutos El speech En el lugar En el lugar Y te hacen firmar Y que no les guste Y que no les guste Despertarse temprano Considérenlo Pero De los Ahorrar un poco Treinta o treinta o treinta y dos General labor Muy básica Y la gran mayoría De esos trabajos Generalmente Es Bueno El limpiar Ase cleaner Mover objetos Llevar No sé Unos tipos Tipos de madera Cajas Abrir Etcétera Aspirar Quizá A algún hotelcito Que esté Un hotel muy nuevo Es trabajo así Uno más pesado Que te pueden pagar Treinta y dos Treinta y tres O treinta y cinco Ya vendría siendo Con un poco más Con la Con la pica O como le dicen Acá El maric Masi Y Y el chavo La pala Para Emparejar algún Tipo de jardinería Trabajar con tierra Carretilla Un poco más De ejercicio Fuerzo físico Pagan más Pagan más Y yo diría Que treinta y cinco Ya estaríamos hablando Con un cemento Una mezcla ya Dura De un camión Que me tocó Bajarla con carretilla Me pagaban treinta y cinco La hora Pero ya Eso es como De general labor Ya Claro Y skill labor Ya podríamos hablar Si ya empiezas De piezas de treinta y cinco Puede llegar ya fácil A cuarenta O fin de semana Sobre cincuenta incluso Ok Si bien entiendo Y si estoy diciendo algo mal Me corriges Va a depender El rate va a depender De lo que vas a hacer Y de la empresa Exacto Totalmente Que pasa Que muchos sitios Tienen La misma empresa El mismo sitio Y la misma posición Pero te pagan Con rate diferente Ok Por ejemplo Una empresa O un empleador O alguien No le gustó El labor Que mandaron A ese lugar Por ejemplo Empresa uno El labor No le gustó Digamos Fue X persona Le estaba pagando treinta El empleador Decide cambiar La compañía Y va a llamar A otra compañía Para que traiga A otro labor Pero quizás A esa compañía Ya no le pague treinta A ese labor Si no le está pagando Treinta y dos Treinta y tres Que me pasó Y era el mismo trabajo Ya 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 Totalmente va a depender Del empleador Y de lo que vas a hacer Exacto O me ha pasado también Que llego al mismo lugar Y somos de Empresas Compañías diferentes Con rate diferentes Y estamos Realizando lo mismo Estando lo mismo Y ahora Digamos que Regularmente ¿Qué te toca hacer? Si es que existe Ese Regularmente Limpieza ¿Limpieza? Limpieza Mover materiales Sacar escombro Ok Por ejemplo En demolición O lo que venga Haciendo así Sacar Lo que es Los ladrillos Lo que venga cayendo Estirarlos Como a un bin A un bin grande Etcétera Ah ok Entonces ahora ya tiene sentido Porque yo Siempre en los grupos De whatsapp Aparecen que Cleaner Para construcción Que Para remover escombros Pero yo pensaba Que eran diferentes posiciones Y no A final de cuentas Las General labor General labor Ah ok Ah no sé El que te piden determinado Necesito Bueno sí Pero digamos Que los que mandan En los grupos de latinos Pues No están buscando Alguien especializado No 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 Ahí los latinos Están buscando a alguien Que lo haga Si no No tengan miedo Y no se asusten Si ven a lo mejor Que una calificación De que Va a ser para demolición Y que tú digas No pues yo no sé nada De demolición Pues vas a hacer tareas A eso es a lo que me refería Si tienes que tener A lo mejor De un conocimiento Si piden cleaner Tengo que saber algo De cleaner No 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 Nada Nada Tú entras con nada Sin saber nada Y obviamente Después que llevas un mes En la construcción Y te preguntan Tengo compañía Cuánto tiempo llevas En la construcción Tú ya puedes decir Oye ya llevo un mes O dos meses Porque ya estás Intervisado con el idioma Del inglés Con el nombre De la herramienta Ya sabes que hacer Ya sabes que hacer Como se dice Se va aprendiendo Y algunos trabajos Ya sea de demolición Te lo dicen Detallado Necesito labor Demolition Te van a pagar 35 Claro tú vas Y ya tienes En la mente Que ya queda Un trabajo De esfuerzo físico Te van a hacer Romper un techo O romper Un muralla Te van a pasar Algún martillo eléctrico Y vas a tener que Romper Pero eso ya Te lo enseñan Ahí mismo Uno no necesita Tener el conocimiento Previo Sino las ganas Como te decía Las ganas Y obviamente Tener en consideración Que entre más Te pagan Quizás va a ser Un esfuerzo Un poco más duro Pero no es No digamos Que general labor Sea un trabajo duro De lunes a viernes No para nada Hay trabajos Que son muy livianos Y uno después Con el tiempo Ya va priorizando Cómo quieres terminar Tu día Como te había mencionado Si quieres terminar La demolición Y ya estar muy cansado Para ir a la escuela A la tarde O prefieres ganar Un poco menos El rate 30, 32 Y tener un día Limpieza Suavecito Y te vas Para la escuela Bien Ok entonces Eso es bueno Saberlo Porque aquí Si valoran El esfuerzo físico Si 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 Se valora Y se ve valorado En dinero Si Pero bueno Entonces con esto Pues prácticamente Estamos diciendo Que tu escuela Si es Si vienes con inglés Obviamente Pues va a ser Estrictamente en la noche Claro En la tarde Noche No Tú sales 9 de la noche 9 de 20 Sales de la escuela Y después Tú tienes que Al otro día Entrarte temprano Eso es recordar ¿Tú a qué hora Entras a la escuela? Entro a las 4 y media ¿Y terminas? A las 9 De lunes a jueves ¿Y te estás acostando? 11 de la noche ¿Cuánto duermes? Como 5 horas y media Si 5 y media me levanto Si 5 y media Yo me acuerdo Que cuando Las primeras veces Él fue el primero De encontrar trabajo Cuando Del grupo De amigos Que llegamos En la agencia Y lo veías Con unas ojeras Que no 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 Y se veía devastado No es algo fácil Pero con el tiempo Te vas a ir acostumbrando Yo creo que Forma parte Del proceso No es algo que Vas a evitar Y más por la condición En la que nos encontramos Pero pues bueno La experiencia ahí está No sé si Hay algo más Que quieras agregar Por ejemplo Después con el tiempo Yo personalmente Como te había mencionado Decidí no trabajar Ayer y hoy día Porque la semana anterior Que tuve Fue dura Trabajaba 10 horas diarias Terminé muerto Pero gané buen billete Pero dije que La semana siguiente Iba a trabajar Unos 3 días Para no matarme Porque uno igual Cuida su salud La salud a cada cara Y decidí No trabajar Ayer y hoy día Así que Eso es lo bueno De la construcción No estás amarrado A ninguna empresa A ir de lunes a viernes A tal sitio Si no te gusta Tú puedes cambiar de empresa Y tienes trabajo Todos los días Por lo menos 4 de los 5 días La gran mayoría tiene Oye se me olvidó Preguntarte Si el rate De entre semana O Si Entre semana Es el mismo Que sábado y domingo O se maneja diferente Como en Como en RCA Ajá Es diferente O sea Ah es igual O sea Tienes diferente rate Entre semana Y diferente rate Depende de la compañía Te lo digo A simple vista Porque el 90% De las compañías Si te ofrecen Un incentivo Quizá un poquito más Del término Por trabajar un sábado Pero hay otras compañías Que te mantienen El rate Te dicen Simón Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Trabajaste con la compañía 1 Simón Puedes ir el sábado Y tú le preguntas ¿Cuánto es el rate de ese día? No Te vamos a pagar lo mismo Que en la semana Pero te puedo mantener Con trabajo Para la semana que viene Ok Pero Uno ahí opta Si quieres trabajar un sábado Por la misma cantidad de dinero Que pasa por los latinos Igual Ellos saben que los latinos Somos buenos trabajadores Les gusta como ese término Explotar Entonces como No dan como ningún incentivo Hay otras compañías también Que te dicen Vas a tal sitio Si estás muy lejos De donde vives Te puedo ayudar con el transporte Te doy 20 dólares Es por el trayecto Y de vuelta Y tú dices Bastante bien Pero Hay otras que te dicen El sábado te voy a pagar Desde 38 para arriba Las primeras 2 horas Quizás después puedas subir a 45 Y ya el domingo Tú estás sacando Deberían pagarte Más de 50 dólares la hora Más de 50 dólares la hora 52 Hay colegas que Por general labor General General Ok Con qué razón Todo el mundo quiere trabajar En construcción Y no meterse en otros lados Y creo que Es obvio Pero bueno No lo quiero dejar ahí Nunca trabajas en el mismo lugar Bueno Digamos que La probabilidad De que trabajes en el mismo lugar Es Baja ¿A qué me refiero? Que tú sepas Que de toda la semana Te vas a ir a trabajar A ese sitio en específico Mira Te quiero contar Que el primer trabajo Uno de los primeros Fue en el mismo sitio La misma obra Tres semanas ¿Lo más largo que has estado En el mismo sitio? No Fue el reciente Que estuve un mes Ok Pero eso es casual O sea Es poco probable La mayoría de los sitios La misma compañía La empresa 1 La empresa 2 3 Etcétera Etcétera Te va rotando Por distintos sitios Dependiendo de la demanda Que él tenga Porque hay trabajo Digamos que Si vas a un lugar Tú limpias el lugar Te hicieron botar basura Ya el lugar ya está limpio Al otro día Tú no tienes por qué Ir de nuevo Si ya está limpio Claro Entonces La mayoría te va rotando Y puede ser uno O otro trabajo Que te mantenga Con todos 3 días Ok Como así Como etapa máxima Para que lo tomen en cuenta Porque se tienen que levantar Temprano Y aparte Si el lugar es fuera O a las afueras de Sydney Te va a tomar una hora ¿Vas a tener que salir No sé A las 5 5 y media 6 de la mañana Mira te lo voy a decir Por experiencia Yo una vez Fui a trabajar Cuando estaba de vacaciones Antes de navidad Fui a un pueblo Que quedaba A dos horas y media De acá Me levantaba A las 3 de la mañana Para tomar el tren A las 4 de la mañana Llegar a Campbellton Que es el último suburbio De Sydney A las 5 Hacía la combinación Y llegaba A las 6.40 Más o menos Al pueblo Y a las 7 Ya estaba trabajando Pero Me pagaban el transporte Y el rey Era sobre 40 Así que Era liviano Y pude Terminar una buena semana Con esa compañía Pues realmente Ahí lo que te levantaba Era el costo De la hora Exacto Sí claro Pues así hasta Mi mamá va para allá Ok Y para finalizar Si Pudieras regresar En el tiempo Y Tuvieras la opción De hacer algo diferente ¿Habría algo que Harías diferente? Acá en Desde que llegaste Pero Acá en Australia Sí claro O sea Buscar otro tipo de trabajo ¿Te refieres? No en general Sí a lo mejor Seguir en el mismo trabajo Pero Ah de haber sabido esto Lo hubiera hecho de esta forma Me hubiera tomado menos tiempo O hubiera seguido la recomendación De esta persona En irme A A comprar la ropa En este lugar O no sé En general Ya sea Temas personales O sea Temas laborales Por ejemplo Yo te puedo decir Que si yo hubiera sabido esto De que tengo que hacer el RCA Y esperar tiempo Para recibirlo Y luego todavía Tengo que después A buscar empresas Este Buscar trabajo Y demás Pues yo Llegando Luego Luego el RCA O hago un paquete Ya sea que encuentre En construcción O en O en este En catering Pero pues ya tengo todo eso A pesar de que no Mi intención no sea Buscar trabajo De 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 manera inmediata Claro Porque yo me tardé Como dos meses En empezar a trabajar Por decisión Claro Por decisión tuya No En mi caso Yo necesitaba Trabajar Y era lo que más A la hora A la hora de saber O no El idioma O lo más rápido Que Que era el trabajo Fue construcción 100% No había ningún Trabajo Y de hecho Tengo muchos amigos Que empezaron Como Kitchen Hand O incluso De cleaner O en bares Con el RCA Que se pasaron A la construcción Porque digamos Que no le daban Las horas Las 40 O lo hacían trabajar No les alcanzaba No les alcanzaba El dinero No era realmente Rentable Y de verdad Se cansaban más Y ellos mismos Están contentos En la construcción Están haciendo Las mismas tareas Que yo Obviamente Ya soy una fuente De contactos Obviamente Puedo recomendar gente Así que ellos Me solicitaron Y yo les compartí Mis grupos de trabajo Así que están trabajando Entonces A grandes rasgos Digamos que No te No habría algo Que harías diferente Mira Quizás por el tema De mi área Me hubiese gustado Quizás haber Después de 6 meses Tardar en construcción Haber saltado Como a un spa O algún masaje O hacer Más relacionado Con mi área Como para aprender Mi oficio Pero lo tuve Pero no me era rentable O sea En comparación Con la construcción No me daban La cantidad de horas Que yo quería Y La construcción Me dio Mucho más dinero En este caso Para mantenerse Porque signo Y recordar Que es carísimo Sí Bastante caro Todo mundo Estamos de acuerdo Con eso Pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Sin antes Antes de irnos Quiero dar las gracias Al buen Simón Por su tiempo Si tienen alguna duda O sugerencia Quieren que A lo mejor Traigamos a alguien más O profundicemos Sobre algún otro tema En específico Con el buen Simón Pues háganmelo saber A través de los comentarios Si quieren seguirlo En Instagram Se los voy a dejar Ahí abajo De todas maneras Pero si quieres decirlo De todas maneras Es simón.alonso21 Se los dejo De todas maneras Ahí abajo En la descripción Y como ya saben Por favor Suscríbanse al canal Regálenme un súper Y poderoso like Que eso me ayuda Y motiva A seguir haciendo Estos videos Todos los jueves En nuevo video Para que no se lo pierdan Síganme En mis redes sociales Y recuerden Estamos conectados Adiós Adiós Adiós